¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡Ese espleto más estremecedor! ¡Vamos a tratar las esferas del dragón! ¡Un milagro increíble se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Es que el mundo es una gran isla de un tesoro! ¡Vendré amor late ardiente en mi pecho hoy! ¡Soy tan diversos los sueños de cada quien! ¡En algún lugar de la tierra brillan para mí! ¡Vamos muchachos, vamos a luchar! ¡Contra los temibles monstruos a pelear! ¡En la nube voladora vamos hoy a viajar! ¡A intentar la gloria alcanzar! ¡A intentar el cielo conquistar! ¡Un gran dios odio que empezará! ¡Hoy es la oportunidad! ¡Lucha hasta el final! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡El desafío más grande que enfrentarás! ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón! ¡El más grande tesoro se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Mágica y sin igual oportunidad! ¡Ya! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.